Y este es el sabor Me aliviaré mis velas de amor Y a ella se fue Acompáñame Para olvidar Acompáñame Para olvidar Rosa, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Rosa, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Rosa, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Rosa, acompáñame esta noche Quiero yo beber para olvidar Pasó Dime que te ha dado más amor que yo Tengo que te ha dado más amor que yo Tengo que te ha dado más amor que yo Chao Que te ha dado más amor que yo Lucero No quiero tomar No quiero tomar Hoy mi corazón Hoy mi corazón está llorando Quiero yo beber para olvidar Y quiero que te ha dado más amor que yo Te ha dado más amor que yo No quiero que te ha dado más amor que yo Seguridad Seguridad segundo piso Seguridad segundo piso Un cariño Un cariño ¡Besí! ¡Jéjé! ¡Para el mayasquil de la cohingya! ¡Para el mayasquil de la cohingya! Ok, bueno No sé qué pasa con la gente Por favor, a ver si se tranquilizan los muchachos No sé por qué No sé por qué